Hay tres razones fundamentales por los cuales acabar con la revolución bolivariana. Uno, es un tema ideológico. Venezuela es epicentro, es cuna de las ideas revolucionarias del siglo XXI, del siglo, de este siglo. Dos, Venezuela está ubicada estratégicamente en el mundo. Y tres, y el más importante, señores, es que los Estados Unidos le quieren meter la mano al petróleo y a los recursos naturales no renovables que tiene Venezuela. Venezuela es la primera reserva probada de petróleo en el mundo, la segunda de oro. Tenemos coltán, tenemos diamante, tenemos pausita, tenemos agua.